El 8 de marzo, para nosotros los y las estudiantes, es un día de conmemoración y de lucha. De conmemoración en honor a todas aquellas compañeras que desde su lugar y en diferentes momentos de la historia supieron luchar contra aquellos condicionamientos sociales, culturales y de clase que imponían un lugar dentro de la sociedad para la mujer y ellas a pesar de todo eso pudieron romper con esos condicionamientos y conquistar nuevos derechos que las que vinimos después los utilizamos, usufructuamos y disfrutamos de estos derechos que a otras les costó tanto en su momento. Para mí el 8 de marzo significa un día, no solamente un día de lucha y de conmemoración sino también un día de memoria por las causas por las cuales se da el 8 de marzo. La lucha que venimos dando durante muchos años sigue teniendo vigencia porque quedan todavía muchísimas paredes que derribar. Para nosotras el 8 de marzo es un día clave para todo el movimiento de mujeres. Es una lucha que hemos llevado a cabo históricamente y que hemos reivindicado muchos derechos. Considero que debemos profundizar más en otros aspectos como es por ejemplo en algunas leyes que han sido sancionadas pero que hoy por hoy no están siendo aplicadas efectivamente como es el protocolo de aborto no punible, el acceso a protección por parte del Estado ante la violencia de género. Yo creo que este día es un día sumamente importante porque no solo recordamos todas nuestras conquistas sino que también recordamos nuestras luchas. Si bien se ha avanzado un montón, sabemos que es un largo camino de lucha por la igualdad. Principalmente lo que falta hoy en día es esta lucha en cuestión de lo cultural, en el tipo del acoso callejero, en la educación. Es muy importante el día para mí como mujer trans y para las mujeres porque a raíz de la lucha hemos tenido la reivindicación de un derecho que es la ley de identidad de género. Para mí hay dos objetivos que todavía no están cumplidos que son primero políticas de Estados verdaderas y reales que acompañen la prevención y erradiquen la violencia que hay contra las mujeres y el derecho a las mujeres por un aborto seguro, legal y gratuito y que se vea este como un derecho de salud pública. Hay en la noche un grito y se escucha lejano Hay en la noche un grito Cuentan al sur, es la voz del silencio En este armario hay un gato encerrado Porque una mujer Porque una mujer Defendió su derecho La voz del silencio La voz del silencio En este armario hay un derecho De una mujer